Serán adjudicaciones directas, que son el estadio de béisbol y el de fútbol, porque precisamente el estado de fútbol se le concesiona al equipo de fútbol, y el estado de béisbol se le concesiona al equipo de béisbol, y esas no se pueden licitar si el requisito para que no se vayan los equipos de Puebla es que les concesiones los estadios. Esto es una gran ventaja porque se forza al equipo de béisbol y al de fútbol a no irse de Puebla mientras se tenga la concesión de los estadios, esto nos garantiza la permanencia de ambos equipos en Puebla, al mismo tiempo se establecen una serie de contraprestaciones que antes no existían, y en ese sentido se mejora mucho el esquema de la concesión. En los otros casos yo entiendo que la central camionera pues deberá ser licitada, y en ese sentido el punto de vista que hoy señalamos es simplemente de que vemos que es legal que se concesione, sin embargo no nos hemos pronunciado, ni el gobierno del estado tampoco lo ha pedido sobre ninguna concesionaria en particular, tendrán que buscarse quienes otorguen las mejores condiciones.